Ya está, ya que el pájaro Me gusta navegar con su sol Mirá que mar, que mar madera Que mar madera Así que se amará de ti, mar afuera ¿Qué pasa? ¡Pasa! Ay, me gusta mi canción ¿Es su canción? Mi canción, me la hizo la orquesta para mí Ya, me alegro mucho ¿Cómo estás? El carrito me la tocó la otra noche ¿Qué? La venreda Lazarito que ya con lo de State House Que está tocando los sábados allí Está bien caliente ¿Cómo está Jack? Ay, carluchote, que lo tiene todo grandote Me encantó eso que tú me digas lobo de mar ¿Lobo de mar? Lomo de mar, el otro día te estabas diciendo lobo de mar Aunque yo prefiero ser una oveja de mar ¿Cómo una oveja? Porque las ovejas son más esponjositas, así Tienen como algodón No, 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 no ¿Qué pasa? Es que no hay ovejas Ay, no ¿Sabes qué? Que a mí me gustaría que tú fueras uno de los piratas del barco ¿Por qué? Porque tú eres así como bravío No, yo no, yo A mí lo del mar no se me da Podría ser el pirata Sancho Panta Y tu hermano es el pirata Superman La pirecogida con... Ay, no, a mí me cae muy bien Fide Ya Porque eres más serio que un fluo marrón Sí, no Mire, a mí me gusta el mar, pero eso de la piratería no... No No se me da No se te da, ni siquiera pasear en bote No, no me gusta el mar adentro Ay, a mí sí me gusta adentro Ay, viste Carlucho, que tú eres gay No ¿Por qué? No tengo nada en contra de quien tenga otra preferencia sexual Pero yo no tengo que ver con eso ¿Qué pasa? No aclares que oscureces, Carlucho Bueno Te voy a decir cómo es la dinámica aquí El otro día El otro día El otro día te vi por una cámara de seguridad Y gracias por la oportunidad Te vi por una cámara de seguridad con una bata escasa y unos rollos Estaba haciendo cacha Cacha de la republicana Bueno, Eli, pon el video Y tú haces cacha en la madrugada ¿Cómo el video? Eli, pon el video ¿Qué video? El Carlucho en Batecasa ¿Pero qué video? No lo tienes, Eli No, pero ¿cuál video tienen que tirar el mío en Batecasa? Hasta tenías un hilo dental No Carlucho, eso sí, olvídese En la madrugada Se te salían todos los nalgones, Carlucho ¿Qué te va a ocurrir poner nada? Porque el que ponga un video No, Dimitri, que lo ponga Dimitri Que está en salsa Bueno, que recoja Que recoja Pero que agresivo eres, Caluchote Ya Qué pájaro tan malvado eres No digas así Hasta tenías los rollos en la cabeza y las ves más pintadas Porque estaba haciendo cacha Sí, sí, sí Ahora ven con ese cuento Así empezó Eduardo Antón Mira, ya hablan de... Mira... No me quedo sin ¿Qué suena se va a decir? Que si me ha quedado con la cabeza y la cabeza y la cabeza y la cabeza ya no lo tengo